Hola amigos, bienvenido nuevamente a mi hogar. Yo soy Sandy para las personas nuevas que están entrando aquí en el canal y en el día de hoy quiero compartir con ustedes cómo pueden hacer unas decoraciones muy bonitas para el hogar. En realidad son unas estructuras, así que aquí les voy a dejar la idea para que ustedes también se inspiren y las pueden hacer de muchas diferentes maneras. Así es de que vamos a comenzar, pero recuerden, si tú eres nuevo, por favor suscríbanse, vean el video hasta el final y no se les vaya a olvidar regalarnos un like. Vamos a comenzar. Antes de comenzar quiero enseñarles estas estructuras, obras de arte, para la mesa, para decorar. Estas son en hierro, son de la tienda HomeGoods y cuestan $29.99, $24.99. Hay muchísimos de ellos. De aquí fue donde yo me inspiré para poderles hacer este video. La decoración que ven ahorita mismo es una de las más famosas que han hecho aquí en YouTube. De todas maneras yo los estuve investigando en otras tiendas de decoración y cuestan $44.00, $74.00. Aquí en esta fue la única que encontré, un poco más económico, pero los que yo hice no costaron más de $5.00. Primera decoración. Para esta idea vamos a usar un cuadrito de madera cuadrada, un palito, un resorte mágico de estos de los jueguitos de los niños, una tirita de estas de plástico que son para amarrar los cables, pintura en spray de color dorada y también pintura acrílica de color negro. Lo primero que hice fue como un orificio en la mitad de la tabla, que es como la base, que sea del mismo tamaño del palito. Enseguida entonces voy a pintar la base de color negro. Si ustedes quieren pueden pintarla por la parte de abajo. Yo solamente la pinté por arriba y por los lados y le pasé dos capas para que me quedara bien negro. Enseguida entonces voy a usar este resorte mágico. Esto es de plástico y tú lo puedes manejar súper bien. Y la idea aquí es usar uno de estos cablecitos y pasárselo por el medio, apretarlo un poco para así poderle dar la vuelta completamente hasta el otro lado y quede esta figura. Corté el exceso de cable y después entonces el último aro y el primero los pegué con silicón caliente. Esto se pega fácil porque es de plástico, pero hay unos de estos que son de alambre. También sería buena idea que usaran de esos y se va a ver muy bonito también. Si quieren pueden poner un poco de silicón en la parte del medio también, pero ya les va a quedar más o menos así. Ahora entonces van a poner el palito igual pegándolos con algún pegamento fuerte para que no se vaya a caer. Aunque esto es muy suavecito, muy liviano, no va a pesar mucho y se va a sostener muy fácil. Pero deténganlo ahí y si quieren los dos últimos aros también péguenlos en la parte del palo. Ya lo próximo que queda es pintarlo. Yo lo pinté de color dorado, incluso hasta la parte del palito también. Lo dejé secar un ratico, como unos 10 minutos y volví y le di otra pasadita para que quedara bien dorado. Ya por último usando el pegamento de madera, entonces le puse un poquito en la puntica y se lo enterré ahí mismo en el huequito. Por este amigos me gasté solamente 2 dólares y mira qué precioso ha quedado. Se ve una decoración muy elegante y fina. Segunda decoración. Voy a usar los mismos materiales que con la idea anterior, pero ahora voy a usar estas pulseras que son de plástico de niñas y estas son en forma de corazón. Y lo que voy a hacer es empezarlas a pegar con la silicona caliente. Voy a pegar 4 de ellas para formar como una flor. Esto es muy fácil de hacer y lo bueno es que con la silicona caliente pega permanentemente. Ahora después de que las tengas entonces las haces a un lado y vas a hacer lo mismo, pero esta vez vas a usar 6 pulseras. Trata de poner en la mitad algo redondo para que puedas ponerlas más o menos como niveladas, que no te vayan a quedar torcidas o una más arriba que la otra. Enseguida vas a poner el aro más pequeño que hiciste encima del otro y ya lo acomodas como tú quieres y lo empiezas a pegar con la silicona caliente nuevamente. Cuando ya hayas pegado todo, remueve el exceso de silicón caliente. Muchas veces quedan como pedacitos, telarañitas del pegamento. Ahora le puedes poner ya el palito, aquí sí, pégaselo donde tú quieras. Yo se lo pegué un poquitico más de la mitad para que se sostuviera bien. Después lo pinté también de color dorado por los dos lados. Ahora entonces queda sino pegarlo a la base, igual que hicimos con los anteriores, con el pegamento de madera, pero tú puedes usar cualquier tipo de base. Tercera decoración. Para esta idea usaremos los mismos materiales, pero vamos a usar una caja de cereal, de estas que tienen brillante por el otro lado. Papel contact de mármol, este lo compré por Amazon, pero lo pueden conseguir en Target o en Walmart. También vamos a necesitar una figura. Yo imprimí dos hojas de palma. Lo primero que vamos a hacer es forrar la base. Para esto corté dos pedacitos pequeños para los lados, pero los corté que fueran exactos, que no me sobraran partes para que cuando lo pegara no quedara levantado. Entonces esto lo hice a los dos lados. Enseguida entonces corté el pedazo más grande para poder forrar toda la otra parte y no se olviden de ponerle también su huequito para poder enterrar allí el palo. Esta parte es fácil de hacer porque el papel contact pega inmediatamente y tú lo puedes incluso hasta estirar. Yo lo puse por toda la base, por abajo y por arriba. Enseguida vamos a usar un pedazo del cartón de cereal y lo vamos a marcar por la parte de color café. Yo imprimí esta hojita, pero la hice un poquito más grande porque quería la hoja mucho más grande de lo que la había imprimido. Ya después entonces lo corté todo alrededor, pero lo bueno de usar este cartón es que por el lado brillante queda muy bonito. Se va a ver la figura mucho mejor. Ahora trata de usar algo redondo para que hagas la hoja así como más redondeada porque las hojas no son planas, que quede más o menos así. Enseguida vas a usar la silicona caliente para que le hagas como las venas a la hoja y se vea un poco más real. Se va a ver bien bonito, pero también recuerda de limpiar todas estas como telarañitas de silicón que quedan antes de continuar con el siguiente paso. Por último ya es pintarla. Píntala por los dos lados porque si la vas a poner en una mesa de centro, pues por el otro lado también se va a ver bonita. Y mira, más o menos queda así. Ahora sí se le ven más o menos las venas. Ya resaltan un poquito más pintadas. Después es solamente poner el palito ya en la base y se va a ver un look muy real como si fuera de mármol, como si pesara en realidad. Y esta es la otra. Yo hice dos diferentes tipos de hoja usando la misma técnica, la misma base y también el mármol en la parte de abajo. En realidad son decoraciones muy económicas, pero que lucen costosas. La historia de nosotros y cómo nunca nos miramos atrás Porque este es nuestro tiempo, este es nuestra vida Y a veces todo lo que necesitas es un smile Para llegar a pasar We're one step closer To find yourself a perfect place A feeling you just can't deny So come on Noah, because I could never... Cuarta decoración Aquí para esta idea voy a usar este jueguito de madera Que es para la mente Estos los venden en la tienda del Dollar Tree Son parecidos a los cubos mágicos Y voy a usar un pegamento de madera Entonces lo que voy a hacer es ponerle pegamento En una de las partes de las caras Que me case una con otra Para poder así que se pegue Como esto es de madera Por eso necesitamos usar el pegamento de madera Después voy a usar un caucho elástico Y se lo voy a poner alrededor Para que lo ayude a tener presión Y así se seque bien Después voy a hacer exactamente lo mismo Con el otro No usen silicón caliente Porque el silicón caliente Ya a los dos o tres días Se le va a caer y se le va a despegar Mejor usa el pegamento de madera Si es plástico Si pueden usar silicón Pero para madera Usen el pegamento de madera Y ya por último Le pegan el palito Y también le ponen el caucho Y lo dejas secar hasta el otro día La base para este La voy a pintar de color blanco Todo alrededor Pero si por casualidad Tú quieres hacerle el efecto mármol Es muy fácil Solamente ponen unas goticas De color gris Color negro Y empiezan a dar brochazos De la pintura gris Si quieren de la pintura negra Pero van limpiando la brochita Y van desvaneciendo un poco la pintura Háganlo como en sentido contrario Enseguida van a usar unos palillos Y van a empezar a hacer Como si fueran las venas Ustedes saben que el mármol Tiene así como unas venas Como un poquito más oscuras Le van haciendo así todo alrededor De todas maneras Yo acá abajo Les voy a dejar los enlaces Por si ustedes quieren comprar El papel contact de mármol Si no Lo pueden hacer así De esta manera Como aquí les estoy mostrando Es súper fácil de hacerlo Yo lo voy a dejar de color blanco Pero de todas maneras Quería compartirles esto Por si ustedes lo quieren hacer Este efecto Que es muy bonito también Y así quedó La última estructura decorativa Me pareció muy linda Esta quedó un poquitico Más pesada Pero me parece ideal Para la oficina de un hombre Así es amigos Que aquí les dejo esta idea Porque la pueden hacer De diferentes formas Diferentes figuras Y materiales Así es de que Recuerda regalarme un like Antes de irte Nos vemos en el siguiente video Chao This is our time This is our life And sometimes all you need Is a smile You made up your mind Just to see it through There's nobody else here waiting Just to see it through